Tras las denuncias de posibles irregularidades en el descuento a los profesores, el director de la UGEL explicó los motivos de esta disposición. Yone Asenjo además rechazó cualquier tipo de ilegalidad en el descuento y sostuvo que estos se hicieron en el marco de las normas y procedimientos para realizar un aporte al Colegio de Profesores que implicaría, entre otras cosas, la habilitación de los docentes y el fortalecimiento de la institucionalidad del magisterio. Es más, después de la conferencia y después de los dos meses que se está aplicando este descuento, de 4.800 profesores los que están solicitando la no aplicación son entre 10 y 20 personas a las cuales se les ha accedido y se les está ya dejando sin efecto el descuento correspondiente. Cualquier maestro, como lo hemos dicho, que no quiera estar habilitado por el Colegio de Profesores, que lo solicite personalmente y no se confunda un tema de gremio con un tema de colegio profesional. En otro momento, Asenjo Calderón sostuvo que fueron 4.800 docentes a los que se les descontó y solo 20 fueron los que reclamaron y justamente a esto se procedió a devolver los aportes. Finalmente sostuvo que todo se trataría de una mala intención de Luis Espino, quien aseguró tiene doble discurso y busca hacer noticia para ganar protagonismo en el SUTEP. No solo eso, sino también la incoherencia y el doble discurso del señor Espino, que cuando va a mi despacho conversamos este tema, le explicamos las normas y todo lo demás, en el cual él mismo manifestaba estar de acuerdo con fortalecer el Colegio Profesional de Cajamarca, sin embargo, sólo los medios a decir otra cosa. Ese doble discurso seguramente lo valorará el Magisterio sabiendo que están a puertas de la renovación dirigencial aquí en Cajamarca. ¿Cuál es el fin de muchos finales? Hacer noticia y decir que está haciendo algo por sus agremiados, que en el próximo día se está renovando su dirigencia, que tengo entendido ya cumpliendo el mandato de acuerdo al estatuto que tienen como sindicato.